Música Nació de los estudiantes tomarse las calles de la nación A causa de los ancianos que les quitaban de su pensión Nació de los estudiantes tomarse las calles de la nación A causa de los ancianos que les quitaban de su pensión Gracias, muy buenas tardes Hermanos nicaragüenses les saluda Delta Lima Mejor conocido como Donari Hassan Dios me los bendiga a todos Gracias por estar en Radio 15 de Septiembre La voz oficial de los Comandos de la Libertad Y Paladines de la Contra Nicaragüense Bendiciones a todos ustedes Bueno, un día más Una transmisión más Un día más de lucha Continuamos firme Agradezco a todos los hermanos que están dentro y fuera del país Hermanos nicaragüenses que están conectados Por favor, les agradezco que compartan la transmisión Compártanla por favor Seguimos en lucha Denle like a la transmisión Váyase a radio 15 de septiembre.com La voz oficial de los Comandos de la Libertad y Paladines de la Contra Nicaragüense Aquí estamos Aquí estamos Saludos a Medardo Jesús Jorge Aguirre Comando de la Libertad, Jorge Marco Velasque, saludos Omar Gómez, saludos Adelaida Celedón Bendiciones a todos hermanos en el territorio nacional Desde Radio 15 de septiembre La voz oficial de los Comandos de la Libertad Y Paladines de la Contra Nicaragüense Les saludo Su hermano del Talín Transmitiendo a la Nación Nicaragüense Demostrándole una vez más Al mundo De que aquí estamos Estamos vivos Que vamos a reiniciar y que reiniciamos la lucha Para derrocar la dictadura criminal sandinista Les agradezco mucho A todos mis hermanos del campo De la ciudad Campesinos Productores Ganaderos Correos y colaboradores de la Contra Nicaragüense A todos los hermanos de Chontales De la Jorge Salazar 1 De la Jorge Salazar 2 De la Jorge Salazar 3 De la Jorge Salazar 4 Imael Castillo Urbina Comandos y batallones de la Llamada Contra Revolución Paladines de la Libertad Gracias a todos ustedes Gracias a todos hermanos que están en contacto conmigo Día y noche Por la mañana En la madrugada A medianoche Y sigo recibiendo Los mensajes Quiero saludar al dúo clandestino Bendiciones a mis hermanos del dúo clandestino que siguen arreglando música A todos los hermanos de Quilalí Huibuilí Huibuilí El Cuá Los Planes de Vilán Ginoteca Guamblán El Caño de la Cruz Bolinquí Bolinquí Quirinoguá Cantayaguas San Antonio de Aguasua El Cerro Quilambé Famoso Laguna Verde A todos los hermanos de la zona de Nueva Segovia Jalapa Murra El Rosario El Guapinol El Zúngano La Palanca La Bujona El Mojón La Vigía Norte La Vigía Sur Fantasma Todo el territorio y municipio de Fantasma Y quiero pedirle un favor Por favor mándenme el nombre de todos los lugares que ya se me olvidaron Jequilite Santa Elena Santa Fe El Naranjo San Rafael del Norte A toda esa gente guapa de San Rafael del Norte A todos los hermanos de Morrito De la zona canalera Punta Gorda Nueva Guinea Asiuna Rosita Puerto Cabeza Bilwi A toda la gente de Bilwi Agradezco que le den por favor compartir a la transmisión Y bueno Aquí estamos Aquí estamos firmes Y dignos Firmes y dignos Deme un segundo A todos los hermanos de la iglesia católica Evangélica que están Hay muchas iglesias evangélicas que están con nosotros A todos los que se le voltearon a la dictadura Ánimo Llévense también los fierros No se vayan desarmados Que las van a necesitar Porque estos criminales se van a tirar encima del pueblo Se acordarán de mí Hay muchos Que estaban con la dictadura Que apoyaron a Daniel Ortega Y hoy ya se voltearon Pero los diapié Los ciudadanos No las cúpulas No confundamos No las cúpulas Arriba la gente de Quilambejo A toda esa gente que sacó la cosecha de café Acuérdense de mandarme una librita de café ahí Me la mandan aquí bien riquito Tomándose una tacita de café De la zona de Ginoteca Matagalpa Las Brumas A toda la gente de todo el territorio de Matagalpa Necesito conocer a toda la gente De todos los municipios y departamentos Allá por Llaro, San Antonio El Cerro del Godón A los hermanos del Cerro del Godón Saludos Irlán Caño Sucio Caño Negro Me acuerdo que ese Caño Sucio Tuvimos un combate ahí Una emboscada que le tronó aquí Por esa quebrada rígida del Cerro Esta cañada de Caño Sucio A subir aquellos cerros Aquellas montañas Fue muy duro esa vez Después del reabastecimiento Hay muchos comandos que están en esa área Que se acuerdan de esa operación Íbamos dos mil hombres Íbamos con el Agor de Salazar 3 Yo pertenecía a la comandante griego Con el coordinado con 0-3 Con Caibil Con Diego Con todo el acomandante griego Y los sagitarios Iba Orión Iba Dimas Que ahora es pastor cristiano Él no regresó a Nicaragua Ahí fue muy duro Esos combates ahí Ahí en la Por todos esos lugares Ya no me acuerdo Todos los nombres La verdad Pero sí Recuerdo Todo lo que vivimos ahí En esos combates Duro ahí Pero le dimos Hasta por las narices Las zonas de abastecimiento Todos esos lugares Por ahí Porque en esos tiempos Eran esos lugares Muy bonitos Por la zona de Chontales Allá por la Por El rama El tortuguero Allá los hermanos Que están en la costa atlántica Hermanos misquitos Hagan una muralla Y no dejen penetrar Estos pires Hijos de la Gran Por nada le digo Los del comando estratégico Los comandos De 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 la Pedro Joaquín Comando regional Quilalí Comandante Coral Por donde te encuentres hermano Acuérdate De mí Siempre A Pantera Saludos Pantera No te rajes Pantera Me acuerdo Que andábamos con Pantera Y volando plomo Por todos esos lados Quiero decirles que no es el deseo De los nicaragüenses Llegar a una guerra civil Que quede claro Porque nuestros adversarios Dicen que nosotros Estamos impulsando la guerra No señor La guerra ya está Los asesinatos selectivos En todo el territorio nacional Por la parte de la dictadura Matando a sangre fría El cobarde Daniel Ortega No somos nosotros Nosotros somos Nicaragüenses ciudadanos Somos nicaragüenses ciudadanos Que queremos defender Nuestra nación Y la vamos a defender No es cuestión Que queremos Es que la vamos a defender He recibido llamados De algunos hermanos Y voy a decirles Y hermanos Todo el que se quiera Pegar a nosotros Que se pegue En la contra Y muchos hermanos Sabemos esta historia Muchos comandantes Buenos comandantes Como el comandante Dule y otros comandantes Que pelearon Que eran del frente Sandinita Y se le voltearon A Ortega A Ortega todo el tiempo Se le ha volteado a la gente Pero hoy se le volteó Todo a Nicaragua Así estamos Así estamos Daniel Así estamos Don Dani Así estamos Hoy usted está De ese lado Dispuesto a asesinar A un pueblo desarmado Pero hoy el pueblo Está de este lado Observándolo Y listo Para defender La nación Hace algunos días Como que fue el viernes Le hice un llamado A Vila Castillo Se lo voy a volver a hacer Otra vez más A la tercera vez La vencida Julio César Tienes La oportunidad De irte Con tu cochino dinero Para donde quieras Pero quiero que nos entrega Esa familia Maldita Que ha hecho verga Al pueblo de Nicaragua Tú eres El general del ejército Supuestamente ¿Ok? Escucha muy bien Lo que te voy a decir Si algo pasa En Nicaragua Si el pueblo Se levanta Armado No culpes Al pueblo Cúlpense ustedes Porque ustedes Son los que están Reprimiendo al pueblo Y no digan No quiero que digan Que somos delincuentes No La explosión social De 2018 Ya pasó Pero quedaron secuelas Saludo al comandante Hombrito Dicen por ahí Y a todos los comandantes A todos los Excomandantes Combatientes Líderes Y paladines De la libertad De todo el territorio nacional Y fuera del país Hay contras Por todos lados Estamos viejos Pero con una experiencia Y cuela chingada Que no es jugando Esta guerra La humana Con inteligencia No tenemos Y quiero que sepa Que no tenemos La intención En ningún momento De disparar Al ejército Todo que el ejército No lo haga Nuestra misión Es contra la dictadura Sandinista Y contra sus estructuras Y sus ramales Sus consorcios Y sus socios Y sus aliados Mercenarios De Rusia De China De Cuba De Venezuela De donde puta sea Esa es nuestra misión Ha sido difícil En algunos momentos Decían Este más está loco Quedó loco en la guerra Me vale ver Ahí me disculpan La mala expresión Este loco Que miran aquí Este loco Es el que está Llenando el corazón Y el entusiasmo De millones De millones de nicaragüenses De todo el territorio nacional Hasta los últimos rincones De nuestra nación Denle like por favor A la transmisión Le agradezco Para mantener el contenido Me siento orgulloso Cuando me llaman Los campesinos Me siento orgulloso Cuando hablo Con los ganaderos Los productores Cuando hablo Con las mujeres Nicaragüenses Hay jóvenes Nicaragüenses Que están en contacto Conmigo Chavalos Soy hijo de comando Y yo soy comando También Hijo de Hijo de tigre Sale rayado Los comandos De la libertad Nos dimos El orgullo Y del lujo Día para heroniar A un ejército Convencional Con armas Diría Casi con armas Nucleares Tanques Los helicópteros M24 Donde Dejaban Caer Bombas De mil libras Encima de la nación Nicaragüense Donde Marían niños Donde Daniel Ortega Hizo un asesinato Criminal En pantasma Donde disparó Con sus helicópteros Y dejó caer bombas Donde mató Miles Y cienes De cienes De niños Y hoy Hoy Se repite La historia Porque el nicaragüense El problema Que el nicaragüense Rápido Olvida Esa es la estrategia Del sandino Comunismo Que ha venido A sembrar En nuestra nación Esa es la estrategia De ellos Te mantienen Pobre Te cortan Un pie Y después Te dan la muleta Te quitan Lo que tienes Te confiscan Como lo que Está pasando Ahorita Y luego Te regresan Otra propiedad Aunque no sea La tuya Te la indemnizan Dicen ellos Y ya Caíste En sus redes Te hacen Que firmes Un documento Donde el Frente Sandinista Te dio Escúchense bien Que el Frente Sandinista Te dio Y quiero decirle Y quiero decirle Que el Frente Sandinista Estos Piricuacos Hijos de la Gran Mil millones De la Gran Puta Nunca Han tenido Nada Nunca Todo Todo lo que Han tenido Se lo han Robado Al pueblo De Nicaragua Y quiero Denunciar Antes De que Pasen Cosas Más Delicadas En nuestra Nación Que Daniel Ortega Se está Robando Todo el Oro De nuestra Nación Pero quiero Decirte Daniel Ortega En nombre De millones De Nicaragüenses Campesinos Profesionales Estudiantes Hombres Y mujeres Valientes Honestos Honorables Dignos De ser Nicaragüenses Que no te vas A llevar Ni un Tan solo Dólar Ni un Tan solo Córdoba De nuestra Nación Que quede Claro Porque el Pueblo Se va a hacer Cargo De recuperar Lo que es Del pueblo Y los Contras Nicaragüenses Vamos a hacer Lo que el Pueblo Está necesitando Vamos a dar La última Oportunidad Porque ya no Creo que Hagan Dos Oportunidades Más La oportunidad Que hoy Vamos a darle Al pueblo Organizado De todo El país Es la Libertad De nuevo De Nicaragua Igual Que lo Logramos En los Noventas Pero es El momento De no Acelerarse Es El momento De no Caer En el Conformismo Es Es el Momento De no Caer En el Confort Y el Problema De nuestros Hermanos Nicaragüenses A un Gente Que ha sido Víctima De este Criminal Daniel Ortega Y todo Su Grupo De Criminales Porque es Un Grupo Es Un Grupo De Criminales No Nos Podemos Conformar No Nos Podemos Entrar En el Exilio Por Soso Acomodarnos No Nos Podemos Acomodar Habemos Hermanos Nicaragüenses Del viejo Exilio En los Estados Unidos Y Nosotros No Nos Acomodamos Nosotros No Desacomodamos A partir Del 2018 Y Uno De Esos Que Nos Desacomodamos Soy Yo Pero Me Desacomodé Y Estoy Desacomodado Y Me Voy A Seguir Desacomodando Porque El Confort No Es Para Mí En Estos Momento Para Mí En Estos Momento Es Entregar Mi Vida Por Mi Nación Igual Que En Los Miles Y Millones De Nicaragüenses Que Respetamos A la Comunidad Internacional Respetamos La Diplomacia Respetamos A la OEA Respetamos Al Congreso De Los Estados Unidos Y A las Leyes Que Hoy Rigen En Estados Unidos Respetamos La Opinión Pública Internacional Escuchamos Todos Los Lamentos Y Clamores De Miles De Nicaragüenses Eso Ya Lo Hicimos Y Nunca Hicieron Nada Por Nosotros Aparentemente Lo que estoy Presenciando Es que la Comunidad Internacional Incluyendo Los Estados Unidos Y el Departamento De Estado De Los Estados Unidos Que Por Cierto Respeto Mucho Y Que Le Debo Mucha Honra Y Mucha Dignidad Parece Que A ellos No Les Interesa El Bienestar De Los Que Sufren De Los Mutilados De Los Asesinados Por Los Crueles Dictadores De Nuestra Nación Porque Hoy Nuestro País Nuestra Nación Casi Siete Millones De Nicaragüenses Están Secuestrados Pero Nadie Tiene Una Solución Absolutamente Los Diplomáticos Y Los Políticos Son Una Mierda Son Una Unos Cobardes Que Ni Aún Con La Diplomacia Y Que Tanto Detenían A Delta Lima En Algunos Momentos Para Que No Hablara De Armas Incluyendo Activistas Supuestamente En Estados Unidos Tratando De Minimizar El Grito De Un Comando De La Libertad Desde 2019 Que Empezó Cuando Estaban Asesinando Los Nicaragüenses Y Que Muchos Me Minimizaron Y Muchos No Creyeron En Que La Única Salida De Ortega Es Por La Fuerza Con Un Levantamiento Del Pueblo Nicaragua Con Una Rebelión Y Con Plomo Porque Los Piricuacos Criminales La Única Manera De Sacarlo De Nuestro País La Única Manera De Limpiar Nuestra Nación Es Por La Fuerza Y Si En Este Momento Alguien De La Diplomacia Si En Este Momento Un Congresista Un Senador Y Si En Este Momento El Presidente John Biden De Estados Unidos De Norte América Que Nos Ha Cobijado Nos Ayudar A Liberar Nuestra Nación En Estos Mismos Momentos Dejaría De Hablar De Una Posible Guerra Civil En Mi País Que Es Indetenible En Nuestra Nación Algunos No Creyeron Y Los Entiendo Algunos Pensaron De Que Han Tenido Miedo Hablar En Las Redes Sociales Y Denunciar Todos Los Asesinatos Y Atropellos Y Los Asesinatos Selectivos A Nuestros Campesinos A Nuestros Miembros De La Contra Nicaragüense Que Fuimos Minimizados Olvidados Y Desterrados Y Que Nunca Nos Hemos Quejado Y Que Sin Embargo Tenemos Los Principios Y La Convicción Que Nos Heredó Y Que Nos Encomendó Nuestro Máximo Líder Enrique Bermúdez Varela Y Hoy Quiero Decir Humildemente Como Un Campesino De La Contra Nicaragüense Aunque Hoy Mi Físico Cambió Ya No Soy El Mismo Comando Que Tuvimos En Las Montañas Nicaragüenses Peleando Hoy Ya Tengo 54 Años Aunque No Lo Parezca Hoy Todo Mundo Se Ha Quedado Con La Boca Cerrada Los Politiqueros Siguen Hablando De Negociaciones Y Diálogo Mintiendo Mintiéndole Al Pueblo Al Pueblo Que En Nicaragua Todavía Corre La Sangre Por Los Asesinatos Selectivos Por Daniel Ortega Rosario Murillo Y Todo Su Equipo De Paramilitares Incluyendo El Ejército Que En Vez De Proteger A Nuestra Nación Nicaragüense Se Convirtieron En Los Sicarios De Contra Revolucionarios Y De Los Campesinos Que Estaban Reclamando Sus Derechos Que Prestaron Armas Para Que Los Paramilitares Y Para Que Los Mercenarios Rusos Y Cubanos Dispararan Desde Desde Estadio Nacional En Managua Y Que Dispararan El 30 De Mayo La Madre De Las Marchas Y Hoy La Lucha De Los Contras No Va A Ser En La Montaña Hoy Vamos A Estar Desde Managua Hoy Vamos A Estar Desde La Ciudad Desde El Campo De La Ciudad Hoy Vamos A Estar Desde Afuera Desde Adentro Desde El Carmen Desde Las Estaciones De Policía Desde La Base Del Ejército Desde Todos Los Puntos Estaremos Ahí Y Somos Todos Y Si Nos Quiere Matar A Todos Daniel Ortega Y Julio César Aviles Castillo Que Nos Mate A Todos Pero No Tendrá Paz No Habrá Paz Para El Sandinismo Magno Nicaragua Hay Un Punto Muy Importante Que Quiero Tocar La Crueldad Del Papa Francisco Que Muchos Católicos Lo Apreciaban Y Que Se Convirtió En Uno Más En Un Cómplice Más La Cumplicidad Del Cardenal Leopoldo Breno Yo Pienso De que Se Viera Salido También Fuera Del País Para Solidarizarse Con Sus Hermanos Tenemos Rolando Álvarez Secuestrado Tenemos Tenemos Las Monjas Secuestradas Y Expulsadas Tenemos Un Millón De No Sé Cuántos Hermanos Exiliados Por Soso Tenemos Niños Tenemos Madres Nicaragüenses Que Nunca Han Dejado Ni Han Parado De Llorar Por La Pérdida De Sus hijos Y Ahora Que Y Ahora Que Nos Van A Salir Los Politiqueros Los Precandidatos Los Que Hablaban De Que La Única Manera De Sacar A Ortega Es Por Unas Elecciones Masivas ¿A Dónde Está Dónde Están Esas Elecciones Masivas Dónde Está El Reconocimiento Por La Comunidad Internacional De Los Crímenes De Les Humanidad Por Daniel Ortega En El Departamento De Estado Absolutamente Todo Todos Los senadores Y congresistas Tienen sus escritorios Llenos de denuncias ¿Qué hicieron con las denuncias? ¿Dónde están? ¿Qué piensan hacer? Y por otro lado Siguen Trabajando Con los mismos Que Que hicieron Engañar Al pueblo Incluso Con los sandinistas Criminales De Les Humanidad Que los están Tomando en cuenta Para que representen Supuestamente Y para escucharlos Para escucharlos Y para decir Que ellos Podrían ser Representantes Del pueblo Hoy Les quiero decir Que tienen malas noticias Los politiqueros Los MRS Unamos Las organizaciones Políticas Que quisieron llevar A Nicaragua Al fracaso otra vez A manos del criminal Para hacerle una caída suave Hoy tienen malas noticias Hoy Tienen que pagar Tanto por un lado Como por el otro Porque Daniel Ortega No les va a perdonar La traición Y también El pueblo El pueblo No va a perdonar Las traiciones A sus convicciones A sus principios A sus familiares A sus hijos A sus padres Asesinados En la montaña De Nicaragua Y hoy La contra revivió Y hoy Radio 15 De septiembre Revivió Y hoy Estamos en lucha Sé que es Difícil Y algunos dicen No estás en las redes sociales Si es cierto Pero por ahora Ya veremos Más después Este es un momento De concientización De unidad De solidaridad De hermandad De patriotismo De lealtad Y de sacrificio Hoy no nos queda De otra Nadie va a escuchar A los campesinos Nadie Nadie va a escuchar A los productores Que perdieron todo Nadie va a escuchar A las madres Porque no la han escuchado Todas las parándulas Y política Que están haciendo En Washington En todos los otros estados Los piricuacos Haciéndose pasar Por grandes Defensores De derechos humanos Los cobardes Traidores Que traicionaron Porque aquí Ya hay Una fuerza Del pueblo Aquí ya hay Una fuerza Ya aquí Hay un poder Ya aquí Hay un pueblo Organizado En todo el territorio Nacional Lo que no se dieron Cuenta Es lo siguiente Escuchen muy bien Esto que les voy a decir Los politiqueros Los mafiosos No se dieron cuenta De una cosa Que mientras ellos Andan jugando A vivo En Washington Haciendo representarse Los nuevos líderes De Nicaragua Delta Lima Y otros hermanos Que estamos en las redes sociales Como Santiago Aburto Como Marlon Marchena Como el tranque de Miami Como hermanos En Guatemala Salvador Poveda Como otros hermanos Que están en el territorio Como muchos grupos Y organizaciones En Costa Rica En Inglaterra En Italia En Canadá En Europa Hemos venido trabajando Internamente Para fortalecer Todos juntos Como un hormiguero Las comunidades Y barrios Y hoy Hoy Ya el pueblo No está solo Tiene líderes En todo el país Campesinos Joven Profesionales Y no profesionales Hombres y mujeres Todos ya estamos juntos Ahora Podemos medirnos Porque en algún momento Los campesinos El pueblo de Nicaragua Fue minimizado Por los grandes cúpulas Que han venido haciendo negocio En nombre de la democracia Pero lo que han hecho es Han hecho una lucha En nombre de sus bolsillos Para vivir Para vivir del pueblo Del humilde Cosa de nunca acabar Cosa que hoy Desde esta plataforma De Radio 15 De septiembre La voz oficial De los comandos De la libertad No va a volver A pasar Porque en Nicaragua No nos volverán A utilizar Ni de izquierda Ni de derecha Ahora Existen estructuras Pequeñas Y grupos En todo el país Que vamos a luchar Por la liberación De Nicaragua Para que todos Seamos importantes Para que todos Absolutamente todos Seamos parte Del nuevo mandato De nuestra nación Y todas las estructuras Viejas Quedarán Completamente Eliminadas Al lado De la política Si no pudieron hacer En casi 50 años Mucho peor Que ahora hagan Con tanto enredo Y atol Que han venido haciendo Todo por la ambición Al poder La ambición Al dinero Y eso es lo que ha venido Pasando en Nicaragua En Nicaragua Tuve hoy Una gran llamada De un hermano Campesino Que me dio Mucho agrado Que me llamara Campesino Que lo han humillado Que lo amarraron Y lo dejaron Tirado en su casa Con toda su familia Y hoy me dice Y me siento agradado De todos ustedes Donde me dice Gracias a Radio 15 De septiembre Que estamos vivos Y que estamos dispuestos A defender Nuestra familia Nuestra nación Y nuestra patria Eso es algo Muy hermoso ¿Sabes? Eso es algo Muy hermoso Espero en Dios Que logremos El éxito Quiero también Decirle algo Muy importante Los UNAMOS Y los MRS Los sandinistas Estos Andan hablando De unidad ¿Se oye bien La palabra De la boca De un Criminal De la deshumanidad? Se oye bueno Sí Hablar de unidad Venir a hablar De unidad Ahora Después que disparaste Contra un hermano Nicaragüense Que fácil Se escucha Venir a hablar De unidad Creyendo Que el pueblo Los puede engañar A esta altura Donde empuñaste Un fusil Para dispararle A un hermano Nicaragüense Que fácil Es venir a hablar De unidad O venir Del lado contrario Después que Estafaste Robaste A nuestros hermanos Nicaragüenses En el exilio Pidiendo dinero Y estafando A hombres y mujeres Que fácil Es venir a hablar De unidad Cuando te convertiste En un criminal De deshumanidad Trabajando con el dictador Daniel Ortega Que fácil Es venir a hablar De unidad Cuando te diste cuenta Que el criminal Daniel Ortega No iba a dar elecciones Libres y transparentes Donde no escuchaste La voluntad Y la opinión Del pueblo Del campesino Del humilde Que bueno Es hablar De unidad Cuando ya tiene Las bolsas Llenas de dinero En nombre De la democracia Y en nombre Del pueblo Nicaragua ¿Cómo podrías Tú hermano Nicaragüense Unirte A los criminales A los corruptos Esa es La unidad Que yo no quiero Para mi nación Para mi pueblo Es fácil Hablar de unidad Cuando sabemos De que Daniel Ortega Los expulsó Estoy hablando De los politiqueros Estoy hablando De los que traicionaron La lucha No de los hermanos Di a pie Que llegaron A Estados Unidos Que hoy Recibió una llamada De un hermano Nicaragüense Que no Que lo han dejado Abandonado Como los chavalos De Masaya De Managua De Quilamé De Matagalpa De Ginoteca Y de Estelí De todo el territorio Nacional Esos muchachos Que nunca se doblegan He podido escuchar Algunos videos De algunos jóvenes Que estaban presos Y que fueron expulsados También Esos jóvenes Que nunca van a traicionar La lucha Ni la sangre Derramada De sus hermanos Que lucharon En los tranques Que lucharon En las barricadas Esos son honorables Pero también Tenemos que Identificar Qué tipo de unidad Queremos Y quiero decirle Que la unidad La que yo he hablado Siempre Y la que hemos hablado Nosotros En nuestra plataforma Es la unidad Para derrocar La unidad Para liberar Nuestra nación No la unidad Para revolcarnos Con los criminales No la unidad Para compartir La presidencia O el mandato De nuestra nación Con Daniel Ortega O no una unidad Para compartir Con los piñateros De los 80 Los MRS Los UNAMOS Y los corruptos Porque si bien Tengo entendido Que en Nicaragua No solo Ortega Se ha piñateado Nuestro país Todos esos Que hoy Vienen Haciéndose Los víctimas Como los chamorros Después de vivir Toda su vida De los impuestos Del pueblo Del pueblo De Nicaragua Donde han tenido ONG Donde han devengado Millones y millones De dólares En nombre De una nación Que ha venido Siendo destruida Por estos comunistas Desde que nosotros Nacimos Desde la guerra fría Desde los 80 Desde que salió Somoza del poder Desde que lo sacaron En ese momento Con la ayuda Del pueblo Porque si bien Tengo entendido Daniel Ortega En 1979 No llegó A hacer una casa Escarbar una zanja Para construir una casa Sino que llegó A robarse La propiedad De otro hermano Nicaragüense De Jaime Morales Carazo Que le robó Su casa Y es ahí Donde vive Si bien es cierto Daniel Ortega Llegó con una mano Adelante Y otra mano atrás Como un delincuente Como un cobarde Que solamente Estuvo en Costa Rica Y llegó Llegó Cuando ya Nicaragua Acá se estaba libre Es muy fácil Hablar Hablar Del imperio Hablar De las peras Cuando lo único Que tienes Que quieres Es comértela No podemos Hablar de corrupción Cuando nosotros Hemos cometido Actos de corrupción No podemos Condenar A un dictador Cuando muchos De las estructuras Liberales Y de los MRS Son también Corruptos Son también Dictadores Son también Caudillos Del pueblo Nicaragua Si vamos a hablar De la libertad De Nicaragua Hablemos de la libertad En todo el sentido De la palabra Y hagamos limpieza Porque lo único Si estoy seguro Que nuestra intención Como paladines De la libertad Es liberar Nuestra nación Arrestar Capturar O pelear O vivir O morir O vivir Por nuestra nación Para que Nicaragua Sea libre En todo el sentido De la palabra Y eso no significa Que nosotros Tenemos objetivos De asesinar A ningún hermano Nicaragüense Por pensar diferente Pero también Quiero que estemos Claro Que nuestra lucha Y nuestra fuerza Van a estar Extendidas En todo el territorio Nacional Con ayuda Internacional Pero No vamos a permitir Que ninguna De las estructuras Que han venido Dañando Nuestra nación Vuelva A sentarse En un escritorio De La nueva República De Nicaragua Que quede claro Que quede claro Tuviéramos Oportunidad De ayudar A salvar A la nación Nicaragüense Las estructuras De los liberales Y no lo hicieron Tuvieron La oportunidad Los C por L Y los otros Partidos políticos Y algunos personajes De ayudar A nuestra nación Y no lo hicieron Y sabe Por qué no lo hicieron Porque también Estaban como zorros Comiendo Del mismo piñal Con el criminal Ellos ya no Son Gratos Para que manejen Un puesto público En la próxima República de Nicaragua En ningún momento Ahora bien ¿Cuál es la propuesta? La propuesta De los paladines De la libertad De los campesinos De los hombres Y mujeres De los jóvenes De las mujeres Nicaragüenses Del exilio Es que Nicaragua Y nosotros Los paladines De la libertad Queremos Éxito En nuestra lucha En el terreno En el momento Que Dios Nos dé la oportunidad De estar regresando Por nuestra patria Tenemos que doblar Rodillas Ante Dios Tenemos que protegernos Con la armadura De Dios Con ese chaleco Blindado Que Dios Nos va a bendecir Porque de una cosa Si estoy seguro Que estamos a punto De recibir La bendición de Dios Y que Dios Va a ser El que nos va a ayudar A liberar nuestra nación Tengamos fe Seamos buenos hermanos No vayamos A hacerle daño A nadie Si un Nicaragüense Ya Se le volteó Al dictador Y es sincero A como muchos Que me han llamado Que son sinceros Que ya están de acuerdo A unirse con nosotros Excelente Pero no vamos a permitir Que criminales De lesa humanidad Vuelvan a tocar La lucha Por la democracia De nuestra nación Esa es nuestra misión Y quiero decirle Que en diferentes Reuniones internas Que tengo No solo En la nación Nicaragüense Sino que fuera Del país Uno de los puntos Principales Que yo quiero Que nosotros Pensemos Y tomemos acciones Es Como requisito No vamos Ni tenemos La misión De asesinar A ningún Nicaragüense ¿Por qué? Porque esa No es nuestra lucha Porque la lucha Nuestra es Para destruir Las bandas Terroristas Y criminales Corruptos De nuestra nación En todo el sentido De la palabra Tanto de izquierda Como de derecha Pero no Podemos confundir No podemos Vengar No podemos Hacer nada Personal Con nadie Porque esta lucha Es por un bien Común No es una lucha Personal Con nadie Y es por eso Que a mí no me gusta Difamar Ni dañar a nadie Si me ataca El que me quiera Atacar Que me ataque Yo no vengo A atacar A ningún hermano Nicaragüense No Vengo a criticar Vengo A decirle A mi nación Lo que debe Ser correcto Para mi nación No convirtamos Nosotros En ser unos asesinos Convirtamos En ser conquistadores De nuestra nación En conquistar La democracia En conquistar La paz En conquistar El amor Y la confianza Entre nosotros Que no existe La confianza Entre nicaragüenses Porque esta dictadura Ha sido tan dañina Que ha dado Clases intensas En la escuela Para meterles En la cabeza Que nosotros Somos imperialistas O que nosotros Somos criminales Y mercenarios No señor Nosotros somos Nicaragüenses Y hoy reclamamos Nuestra nación Mas sin embargo Para terminar Para terminar Quiero decirles Algo muy importante Eso no significa Que vamos a perdonar A los criminales Que dispararon En contra De nuestros hermanos Desde los 80 Tenemos que hacer cuentas Tenemos que hacer cuentas Los criminales Los paramilitares Los miembros del ejército O las estructuras La estructura De Daniel Ortega De Arnoldo Alemán Y de todos los que han estado En corrupción Durante todos estos tiempos Tienen que pagar Al pueblo de Nicaragua Que sea el pueblo El que los juzgue Mas sin embargo Existirán reglas Y una de las reglas Es que todos Tenemos que estar En una sola estructura Para luchar Y derrocar a Ortega Vamos a hablar Del pueblo Yo no estoy hablando Aquí De las estructuras Que andan buscando Reales No estoy hablando De las estructuras Que andan buscando Negociaciones Con el presidente O con el congreso O con los senadores No Porque lo único Que quieren hacer Es hacer mierda Al pueblo Y hacerse representar Los dueños De Nicaragua El cual no lo son El cual son Criminales De lesa humanidad Una cosa Es perdonar Errores Y una cosa Es perdonar Criminales No podemos Perdonar a criminales No podemos En ningún momento Los contra nicaragüenses Perdonar Revolvernos Con los criminales De lesa humanidad Con nuestros enemigos Una cosa Es la unidad Otra cosa Es unirte Con el enemigo Una cosa Es perdonar A tu hermano Porque haya cometido Un error Y otra cosa Es perdonar A un criminal Que ha disparado Que ha compartido Con la dictadura Sandinista Que tanto ha hecho daño Al pueblo de Nicaragua Y hoy estamos aquí Y hoy Estamos Mejor que ayer Y hoy Ya estamos Organizados Mejor Que cuando pidieron Elecciones Anduvieron rogando Vota por mí Dale para acá Vota por mí Es que yo soy El presidente Es que yo soy El vicepresidente Dame una silla Si hay algo Que me siento Orgulloso De mi patria Nicaragua Y de mis hermanos Campesinos Que nosotros Nunca le mendigamos A los criminales Nosotros nunca Nos hemos arrodillado A los criminales Aunque hay algunos Que lo han hecho Por necesidad O porque realmente Nunca fueron De nosotros Pero eso ya No está de nuestro lado Más sin embargo Más sin embargo En esta lucha Todos tenemos cabida Si usted Tiene el deseo Y tiene su organización Quiero decirle Con que nos unifiquemos Usted no va a perder Su liderazgo Si usted es un líder De su comunidad De su barrio De su municipio O de su apartamento O de su nación El pueblo lo va a elegir Usted no se preocupe Usted siga La ruta Siga su objetivo Porque el objetivo Es la libertad Para Nicaragua Y la libertad Para todos nosotros Ánimo hermanos Nicaragüenses Doblemos rodillas Y verán Que la dictadura Va a caer En el menos tiempo posible Habrá buenas noticias Yo sé Por qué se lo digo Dios No nos va a Desamparar Nunca Ni nunca Nos ha desamparado Gracias a todos Esos hermanos Que me escriben Desde las comunidades Desde los municipios Chavalos Campesinos Que se han salido Desde ya donde viven De la cañada De la quebrada Al fondo Y salen a la colina Para escuchar Radio 15 de septiembre Hay muchos miembros Del ejército Hay muchos Oficiales De policía Que andan Con sus audífonos Escuchando Radio 15 de septiembre Que vivan los paladines De la libertad Que viva Nicaragua Que viva la fe Que viva Rolando Álvarez Que viva la iglesia católica Que viva a todos los ciudadanos Nicaragüenses A todos esos Ciudadanos Nicaragüenses Que sé Que ya están De nuestro lado Y sé Que algunos Me han llamado Sé que algunos Oficiales Ya me han llamado Y se los digo Porque es bueno Que ustedes lo sepan Ya están Conectados Con Radio 15 de septiembre Gente que solo está lista Que el posborazo Se encienda Para sacar a Ortega Y liberar nuestra nación Gracias a todos ustedes Por estar compartiendo El Radio 15 de septiembre Llevémonos un mensaje Un mensaje de hermanos Un mensaje de un campesino Un mensaje de Un contra Un mensaje de Un panadín de la libertad Un mensaje De un hombre humilde De un hombre Que nunca Absolutamente Nunca Pensaba Estar hoy Hablando de esto ¿Saben qué Me tiene aquí a mí? ¿Saben qué Me tiene aquí a mí? Hoy Yo nunca pensaba Estar aquí Hablando a mi pueblo Pero en el 2018 Cuando se reventó eso Mirá que estaban Matando a muchos hermanos Ya Me tocó el corazón Y me puse a llorar Cuando venía de mi trabajo Digo yo ¿Qué está pasando En mi país? Están matando A los muchachos Y eso es lo que Hoy me tiene aquí Y hoy estoy Montado en el macho Y tenemos que Ginetearla a todos Que Dios los bendiga Y que Dios Bendiga a Nicaragua Y que Dios Bendiga a los Estados Unidos De Norteamérica Y al mundo entero Bendiciones Paladines de la Libertad Y que Dios los bendiga Y que Dios los bendiga